Gracias, Presidenta. No, simplemente para, a ver, retomar la idea que hacía referencia la Presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández, de respetar medianamente lo acordado en el plan de labor. A ver, nosotros no tenemos inconveniente con los homenajes, solamente, es decir, se pueden ampliar, pero los homenajes acordados tenían que ver con Malvinas, también creo que se había acordado que solamente podía hacer uso de la palabra un integrante por interbloque o bloque, eso fue lo que se acordó en labor parlamentaria, independientemente de que uno pueda, a diferencia de lo que considera la Presidenta, tener cierta flexibilidad para la lectura, porque nunca cuestionamos la lectura de algún integrante del oficialismo, porque creo que la legitimidad no pasa por la lectura o no, sino por la legitimidad del voto de los que están sentados en estas bancas. Así que, si se puede reordenar, reitero, no tenemos inconveniente en ampliar homenajes, pero que previamente se establezcan y que no nos encontremos de prepo con algo que puede sorprender a los miembros de nuestro interbloque. Muy bien, tiene la palabra el Senador Mayans. Sí, bueno, yo vuelvo, o sea, hay cosas que tenemos por un nuevo acuerdo, ¿verdad? Si hacemos labor parlamentaria es porque estamos fijando un plan de sesión, ¿verdad? Entonces, si hacemos el plan de sesión, hacemos cámara, ¿verdad? Si hacemos un plan y directamente nos hacemos quórum, o si nos falta, por varios problemas. Hoy tenemos una persona que, o hay personas que no pueden estar porque tienen problemas de salud, por ejemplo, ¿verdad? No, 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 digo, por eso digo, si hay una persona que no está por problemas de salud, nos puede pasar a nosotros, como nos pasó la otra vez, y si acordamos la sesión, tenemos que hacer la sesión, ¿verdad? Tenemos que hacer la sesión. Ahora, si hacemos labor parlamentaria, y les vuelvo a reiterar, nos ponemos de acuerdo en esto y esto vamos a tratar, y ustedes deciden, les digo francamente, no hacer quórum, ¿para qué hacemos labor parlamentaria? ¿Verdad? ¿Para qué hacemos labor parlamentaria? O sea, en el caso de que nos falta una persona a nosotros, hoy no existe sesión, ¿verdad? Por la decisión, o sea, entonces, no nos conviene hacer como hacíamos en el tiempo de Macri, ah, pero Macri, como dicen ustedes que no les gusta, pero le vamos a decir todos los días, quédense tranquilos, hasta que me vaya de acá, lo voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo hacían ustedes? Hacían sesiones... Escuchame, Luis, querido. Escuchame, escuchame. Silencio, por favor, silencio, silencio. Silencio, silencio. Bueno, hacían ustedes, no se olviden ustedes que venía el Ministro del Interior acá a darle las órdenes a Pichetto, que fue cuando nos peleábamos con Pichetto, fue un problema interno nuestro. Pero nos cambiaban sesiones que estaban ordinarias por sesiones de especie. Silencio, por favor, no dialoguen entre ustedes. No, no dialoguemos, tiene razón, Presidenta. El problema no era, el problema, si me permiten, el problema era de que nos cambiaban en ese día de una sesión ordinaria a una sesión especial, juntaban cinco firmas y juntaban los números, chau, ¿verdad? Entonces, a nosotros, ¿para qué hacemos la labor parlamentaria? Para ponernos de acuerdo en qué temas vamos a tratar, cómo vamos a sesionar, quiénes son los que van a hablar, los tiempos, todo, esa es la sesión, la labor parlamentaria. Y yo, si no, bueno, hagamos sesiones especiales, ya está. Nos venimos, juntamos, juntamos el número, juntamos el quórum, ponemos los temas y hacemos, pues yo quiero que acordemos. No, no, pero así no se puede hablar. Yo estoy hablando y cada dos minutos me estás respondiendo. No se puede. Bueno, bueno, a ver, continuemos la sesión. Que tengamos lealtad parlamentaria y cuando hacemos una labor parlamentaria que se respete la labor parlamentaria. Con eso es espectacular, trabajamos. Ahora, si hacemos la labor parlamentaria, usted dice, no, nosotros no vamos a entrar, no vamos a hacer el quórum. ¿Para qué necesitamos hacer más la labor parlamentaria? No lo hagamos más. Pedirán ustedes sesión especial y pedimos nosotros y el que junta el número hace la sesión y terminó el pleito. Muchas gracias, Presidente. Lo pude hablar porque... Bueno, continuemos con la sesión. Creo que... Pero, a ver. No, solamente por una cuestión que quizás otros no lo saben, otros integrantes de la Cámara, nosotros no acordamos en labor dar quórum para la sesión. Solamente se estipuló, y estaba el senador Romero, otros senadores más, solamente el senador Alfredo Cornejo se estipuló. Tiempo, homenajes, miembros informantes. Los tiempos y de cierre. No se acordó dar quórum. Además, creo que el quórum lo lograron. Ahora, si les cuesta juntar el quórum, es un problema del oficialismo no nuestro, pero no acordamos, no supeditamos labor a otorgar el quórum para esta sesión. Yo quiero dejar en claro eso. Sí, senador Naidonoff, y por favor... El presidente de bloque me tiene que dar la palabra. No me limite, no se le da la palabra, porque estamos en una discusión que es entrar. Y continuemos, porque creo que son cuestiones que se tienen que poner de acuerdo antes. No, 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 vamos a volver a reiterar el tema. Primero, el trabajo se hace con lealtad parlamentaria. Lo que se pacta, se cumple. Entonces, cuando vamos a un labor parlamentario, generalmente dicen, bueno, vamos a tratar estos temas. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Vamos a hacer la cuestión de privilegio? ¿Vamos a hacer esto? Bueno, esa es labor parlamentaria. O sea, es una sesión de acuerdos, donde se toman acuerdos para poder trabajar. Para poder trabajar, se hace la labor parlamentaria. Yo me entero cinco minutos antes de que me dicen, el quórum es problema de ustedes. Ah, perfecto. Yo nunca me enojo, porque es problema nuestro, no hay problema. Pero si ustedes quieren hacer la labor parlamentaria, y háganlo solo, entonces nosotros tampoco no nos vamos. ¿Verdad? No nos vamos y hagan el quórum ustedes en la labor parlamentaria. Y después hagan el quórum acá en el recinto. Y hagan el quórum en las comisiones, ¿qué problema hay? Entonces, en esto nos están entendiendo cómo es el tema del juego parlamentario entonces. Me extraña. No funciona así el sistema. Hagan el quórum en las comisiones, hagan el quórum en el recinto, hagan el quórum en la labor parlamentaria, y hagan lo que quieren que el problema hay. ¿Para qué vamos a acordar si ustedes... Entonces... ¿Veo, presidente? No se puede hablar, presidente. Muy bien. Silencio, por favor. A ver, vamos a ordenar la sesión. Bien. ¿Quieren hacer quórum en el recinto? Hagan quórum en el recinto. Pero no nos piden acordar porque acordar quiere decir otra cosa. Acordar quiere decir nos ponemos de acuerdo para trabajar y para tratar los temas. Otra cosa es la votación. Puede salir a favor, puede salir en contra. Pero si decidimos hacer un temario y trabajar tenemos que asistir. No es... Bueno, por eso les digo. Si no hagamos la metodología del gobierno anterior de ustedes, donde solicitamos una sesión especial y tratamos... ...cada uno lo que queremos y lo que podemos votar. Le dejo ese planteo. Háganlo. Como dicen ustedes que todo el tiempo, que ustedes no tienen conducción centralizada, sino que son horizontal, hagan su reunión correspondiente de bloque, pónganse de acuerdo y después coméntenme lo que se pusieron de acuerdo en la sesión de bloque. Yo sí tengo autoridad. Silencio. No me respondan, no me respondan. Se dan un like de nos, por favor. Yo tengo autoridad porque tengo la solidaridad y la comprensión de los compañeros. Lo que yo digo, el bloque me avala. Entonces, mándenme a una persona con capacidad de negociación y que tenga aval de bloque. Gracias. Bien. Bueno... ... Gracias por ver el video.